CEPA es una plataforma web en la que ofrecemos todos los productos que realizamos en el Observatorio Permanente de los Agroecosistemas del Instituto de Clima y Agua. A partir de ella ofrecemos productos para el seguimiento de la cobertura vegetal, productos que tienen que ver con el seguimiento de condiciones agrometeorológicas y productos que tienen que ver con el seguimiento de eventos extremos como es en este caso de eventos de incendio. Recientemente hemos realizado una sección nueva donde está específicamente todos los productos orientados a detectar y al seguimiento de los focos de calor. De este modo ofrecemos productos para la detección temprana de incendios grandes, productos que tienen que ver con la peligrosidad de las regiones de Argentina y productos de análisis estadísticos de los focos de calor y en este caso acá ofrecemos productos de comparativas de la situación actual versus las condiciones históricas, por ejemplo para detectar si este mes la detección está por encima, igual o por debajo del promedio histórico. Esos son productos que ya se ofrecen y el nuevo producto caracteriza una situación histórica de 20 años de información desde el 2001 al 2021 cómo se comportan esta clase de eventos a lo largo del territorio nacional. Este producto ofrece la oportunidad de conocer cuándo ocurren los incendios a lo largo de Argentina y de esta forma ofrecer a los gestores, a los tomadores de decisión, la oportunidad de dirigir los esfuerzos para controlar, para suprimir y para prevenir esta clase de eventos a lo largo del territorio nacional.